Una opinión de él sería muy especial en este momento, pero yo creo que estaría contento porque a sabiendo que este chico anda muy bien y que haya conseguido el sponsor necesario para poderse sentar en un Fórmula 1, por supuesto, que es muy difícil. Es un orgullo que Colapinto debute oficialmente el domingo y para un piloto argentino conseguir un sponsor de mucho dinero es muy difícil, que él es muy positivo corriendo, siempre ha tenido buena performance. Si tuviera Juan Manuel presente, imaginemos, si tuviera su padre en vida, con vida en este momento, ¿qué le parece que pensaría, digo, a la hora de profundizar sobre la llegada de Colapinto? ¿Se sorprendería? En parte se podría sorprender y estaría muy contento de que alguien después de tanto tiempo nos pueda representar. ¿Qué consejo imagina que Juan Manuel Fangio, su padre, le daría Colapinto antes de su debut en la Fórmula 1 en Monza el domingo? Y es que tomen con calma todo, que no es la carrera en sí la primera. Puede andar muy bien, que es lo que pensamos todos, pero hay muchos muy buenos. Me diría, como le dicen los que arrancan en la categoría mayor, es preferible llegar y no andar, puntear las dos o tres vueltas y quedarse. Entonces, es muy difícil para un corredor hacerse esa idea también, no es para cualquiera.